No sé, cuando me diga… ¿Ya? Sí. Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este rato, en este lujo que nos damos de una vez a la semana tener un tiempo para hacer… Bueno, pues lo que creemos que tiene que ser el ITD, un espacio donde nos juntamos personas que venimos de ámbitos distintos para pensar, para disfrutar con la inspiración de personas que traen aquí experiencias interesantes. Y bueno, para que sea más probable lo que a veces es muy improbable en una sociedad en la que vamos muy rápido y vamos un poco deslavazados y no nos conectamos suficiente. El diálogo de hoy nos hace mucha ilusión porque viene de la mano de IABS, el Instituto Brasileño de Sostenibilidad, que es una de las instituciones con las que esta universidad y el centro lleva trabajando desde hace más tiempo. Yo diría, incluso, ahí está Tadeu Asad, su director, que esto que veis aquí hoy existe gracias a ellos. Hace ya casi 10 años confiaron en nosotros. Éramos todavía un proyecto que no tenía identidad prácticamente y nos dieron la ocasión de trabajar en el proyecto de tecnologías sociales más importante que yo creo que ha habido en el mundo. El proyecto de cisternas escolares en Brasil. Y bueno, pues se fue tejiendo una relación de confianza. Entendieron, además, que aquí en el máster y en el ITDA, que estáis muchos alumnos del máster, había algo valioso que nos podía unir y por su organización, por los proyectos que tienen en Brasil, han pasado decenas de estudiantes. En prácticas, algunos como María, pues se quedó a trabajar allí. ¿Dónde está María? Ah, ya está. Y es una persona importante que además se está haciendo de puente en una relación cada vez más fuerte entre nosotros. También nosotros aprendimos mucho del instituto y Eric estuvo aquí durante un año, año y pico, haciendo el máster, pero sobre todo trayendo mucho conocimiento de allí. Y entonces esto es realmente cuando hablamos, permitidme a los que no estáis en el máster que haga una referencia a un concepto que utilizamos, que es las relaciones transaccionales frente a las relaciones que transforman. Yo creo que aquí estamos realmente ante una relación que tiene ese carácter transformador. Entonces, estamos aprovechando que han venido a España una delegación importantísima de IABS y que estuvieron con nosotros en Soria, en los diálogos improbables este fin de semana y han tenido una agenda intensísima que termina hoy precisamente con este diálogo, que ha preparado mi compañera y amiga Andrea. Entonces, le voy a pasar a ella la palabra para que nos presente a los invitados y para que nos explique, por si alguien no lo conoce, cómo funciona todo esto. Ya estamos aquí, como siempre, personas que pertenecéis al máster, invitados de fuera y hoy varias startups veo que han venido aquí, profesores y bueno, pues tenemos como siempre, ya quedan menos, pero sí queda alguna taza de café para quien quiera. Gracias y hay sitio adelante si queréis, los que habéis llegado más tarde. Venga, adelante. Andrea. Bueno, buenas tardes a todos y todas y bueno, solamente que estos diálogos los preparamos mucho sacada del equipo y bueno, un poco presentar a los que nos van a acompañar hoy. Alejandro, que es director de internacionalización y es licenciado en ciencias marinas y especialista en relaciones internacionales y fue director de proyectos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Brasil y consultor de la UNESCO y Eric Sawyer, que es el presidente del Consejo Deliberativo con el máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo que muchos de los que están acá pues lo hemos también realizado, especialista en negocios para ejecutivos y en gestión gubernamental y posee pues varios años de experiencia en organizaciones del tercer sector. Entonces, bueno, para los que no han estado en un diálogo improbable, básicamente es pues ya en las comunicaciones han visto un poco la temática de innovación en economía circular y van a ser más o menos 20, 30 minutos en los que nos van a exponer pues el proyecto que nos traen y ya básicamente es dar la palabra pues al público para que puedan hacer todas las preguntas que tengan relacionadas con esto y bueno, que sea un diálogo bastante fluido. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente y nada, ya les doy paso para que comencemos. Gracias. A los dos. A ver, me siento aquí. Bueno, antes nada, muchísimas gracias por la invitación y por organizar estos diálogos. Es un placer siempre estar aquí y volver a Madrid y a ver a todos. Está siendo una gran experiencia para todos nosotros, ¿no, Alejandro? Bueno, y nada, hoy vamos a hablar un poco de Sururú. Así que antes de empezar, os enseño que Sururú es como un mejillón más pequeñito. El nombre científico es Miteia Charruana, pero se puede imaginar un mejillón pequeñito y ya está. Pero para que empecemos, quería pedirles, bueno, imagínate que no tienes más ropas que un par de pantalones cortos, chanclas. Vives ahí al lado de una laguna que está muy contaminada, incluso con el alcantarillado de la propia comunidad de tu casa. Y de ahí sale el Sururú que necesitas para vivir, ¿vale? Así que por la mañana, sobre las tres de la madrugada, te despiertas, está pronto, pero si vuelve a subir la marea, pierdes la oportunidad que tienes de trabajar en este día. Así que tienes que salir, coger a tu canoa, irte al medio de la laguna, entras en el agua, echas agua a la canoa hasta que esté por la mitad dentro del agua. Y vas al fondo, al fango que está, estoy aprendiendo. Tres metros abajo y no ves nada, pero sabes que está ahí el Sururú. Te fías porque es de ahí que vives todos los días. Es darle un abrazo muy fuerte al fango y subir con racimos de Sururú hasta la canoa, donde hay que con los pies echar todo el fango que se puede de los racimos. Antes de quitar el agua de la canoa, volver a la orilla y una vez más, lavar un poco más. Ahí, el Sururú. Luego vendes este Sururú por como un euro, un euro y medio cada kilo y es tu sueldo para el día. Luego, las mujeres que compran el Sururú, los racimos, les quitan de los racimos y les ponen a hervir. En, bueno, en esto, con leña y huele muy mal al lado de la carretera. Luego se separa la carne de las conchas. Las conchas, bueno, la carne con intermediarios se va. Nadie sabe para dónde. Por dos euros, dos euros y medio el kilo. Y las conchas se quedan por la calle. Este es el contexto y esta es la realidad para más de 1,500 familias que viven ahí en Vergel, en Maceió, en Alagoas, Brasil. Y, bueno, os cuento por qué. Porque creo que el mensaje más importante para hoy es que es imprescindible que vosotros como cooperantes o que vais a hacerlo, que conozcáis a la realidad que os propongáis a transformar. Es muy importante que no os escondáis por detrás de marcos lógicos, de rendiciones de cuentas, sino que trabajéis por Marías, por Franciscos, por Pablos, por la gente y no por números. Y es de ahí que IABS ha encontrado el propósito para su intervención de sostenibilidad. Y, nada, Alejandro, ahora puedes hablar un poco de IABS, ¿no? Bueno, sí. Bueno, para quien no nos conozca, ¿no? Somos el IABS, Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad. Somos una organización del tercer sector brasileño, una ONG, ¿no? Pero, bueno, de interés público, ¿no? En Brasil se le conoce como OSZIP. Y, bueno, nuestro principio, como ha dicho Erick, es la sostenibilidad como un propósito. Con y como propósito creo que se puede definir como las dos cosas, ¿no? Los desafíos que tenemos, ¿no? Que son nuestros ejes norteadores, ¿no? Nuestros principios básicos. Es la lucha, mitigación contra el cambio climático, descarbonización de la economía, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Siempre la reducción de las desigualdades. Brasil sabe que es un país muy desigual. Entonces, luchamos mucho contra esas desigualdades, principalmente en la región nordeste, que es donde es más acentuada. Y, bueno, y todo esto a través, intentamos siempre de una socioeconomía circular, ¿no? A la palabra economía circular nos gusta siempre colocar la palabra socio para tener siempre presente a las personas más vulnerables, a la inserción realmente de la gente, ¿no? De los beneficiarios últimos de los proyectos, ¿no? Incluyendo los negocios inclusivos. Paso aquí. Esto simplemente es para tener una noción de los proyectos que tenemos ahora mismo en Brasil. Quien no conozca Brasil, bueno, Brasil es un país enorme. Son 17 veces el tamaño de España, para que os hagáis una idea. Climas diferentes en el norte, en el sur. La región más, digamos así, más desigual, ¿no? Es la región nordeste de Brasil. Es el pico que hay varios estados, es muy grande. Este, por ejemplo, es el estado, me levanto. Este es el estado de Bahía, que es mayor que España, ¿no? Entonces, solo para que tengáis una noción de los tamaños que estamos viendo. Entonces, nos dedicamos a una serie de proyectos, en varios, no voy a detenerme aquí, pero en varios temáticos, siempre con la sostenibilidad como objeto último. Ya tenemos mucha experiencia, nacimos en 2003, o sea, más de 18, 19 años de existencia. Más de 500 millones de reales en ejecución de proyectos y demás. Medio ambiente, turismo sostenible, agricultura y pesca sostenible. Entonces, movilidad urbana, agricultura de bajo carbón, en fin, trabajamos en bastante eje. Tenemos nuestra sede principal, que es en Brasilia. Tenemos otras dos oficinas en Recife, que es la capital del estado de Pernambuco, y en Maselló, la capital del estado de Alaguá. Las dos en el nordeste, precisamente. Y también tenemos una pequeña oficina en Miami, donde estamos desarrollando e intentando ya empezar algunos proyectos en el exterior, también en la región de América Latina y Caribe. Centroamérica y Caribe, quiero decir. Esto es simplemente para que veáis que somos más de 225 colaboradores en el IABS. Ya hemos crecido bastante en los últimos años y, en fin, esperamos contribuir con eso, a nuestros objetivos que tenemos en Brasil. Y ahora hablar un poquito ya del proyecto. El proyecto que, bueno, que inició como una cooperación internacional, como una cooperación internacional clásica, el aporte realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, el IABS, somos los ejecutores del proyecto, los implementadores. Contamos con el apoyo también en la concesión del proyecto con el Ayuntamiento de Maselló. Esa laguna que ha mostrado Eric, que se llama Mundau, está en la ciudad. Es un proyecto urbano, no está fuera del contexto urbano. Es un proyecto en la misma ciudad. Eso que se veía eran favelas, que están alrededor de esa laguna. Entonces, contamos con el Ayuntamiento de la Municipalidad de Maselló. Y después participaron otra inicialmente. Eso es el concepto inicial del proyecto. Otra, tanto empresas privadas como el Brasquet, hasta el ITD participó de la concesión inicial en la planificación del proyecto. Desenvolve hizo que aparezca ahí un banco de desarrollo del Estado. Sebrai es una organización de pequeñas y medias empresas. Entonces, también tuvo todo ese apoyo inicial. Bueno, ¿y en qué consiste el proyecto? Pues como habéis visto y has explicado Eric, aparecía una serie de las conchas se descartaban. Las conchas se descartaban en la calle del sururú. Y entonces, bueno, había que buscarle, había que darle un problema ambiental porque, en fin, se llenaba de basura, ratas, etcétera, etcétera, esas conchas de sururú. Entonces, bueno, se estudió en principio que se pensó, bueno, vamos a ver lo que se puede hacer con esa concha para aprovecharlo. Sabemos que es rico en carbohidratos, tienes otros elementos como silicio, aluminio, hierro y sodio. Y, en fin, se pensó en varias posibilidades. Eric, en cualquier momento me interrumpe. Eric, el que ha estado más encima del proyecto, coordinando el proyecto y sabe mucho más que yo de este proyecto. Entonces, bueno, los usos de la concha del sururú podría ser para papel y celulosa, construcción civil, otros usos, el uso de la concha entera, en fin, para la ganadería como complemento alimentario, para la siderurgia, para la agricultura para corrección del suelo, plásticos y cerámica. Entonces, bueno, se pensó en varias alternativas que podrían ser útiles con esos componentes. Y lo más viable sería, ¿no? Lo que parece que era lo lógico y que ya había algunas empresas interesadas, era como cemento, ¿no? Con posibilidad de economía circular, o sea, reutilizando la concha del sururú para cemento, ¿no? Era la solución para el problema ambiental, había una economía circular, acordaros de lo que dije antes, ¿no? Que no era solo economía circular, aquí estamos viendo solo una economía circular, pero se vendía, ¿no? El mercado lo ofrecía a 8 reales la tonelada, que es realmente insignificante, no se le agregaba suficientemente valor al producto y no iba nada a las comunidades, pero se resolvió un problema ambiental. Entonces, ¿qué decimos de los ODS? Bueno, que no es que dejar a nadie atrás, ¿no? Aquí estábamos resolviendo un problema ambiental, pero no se resolvía un problema social que había en la comunidad. Entonces, se pensó ya en otras oportunidades. Entonces, fue contratado a través del proyecto un diseñador famoso brasileño, Rosenbaum, en el cual él diseñó una especie, esto es una celosía, ¿no? Un ladrillo hueco de decoración. Se lo diseñó y ya se entró, hubo algunas empresas de construcción importantes, de decoración y demás brasileños, muy importantes, interesadas en la compra. Entonces, esto es lo importante de este proyecto. Se inició como un proyecto clásico, pero después se vio otras alternativas que no habían sido planificadas anteriormente. Entonces, entró esta empresa, que es muy importante, la Portobelo, una de las principales empresas en Brasil, que se convenció de alguna forma del proyecto. Sabíamos que necesitábamos, pensamos en una empresa privada, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Pues, principalmente beneficio, lucro y principalmente en el corto plazo, ¿no? Pero aquí era un poco diferente. Tuvimos varias reuniones y ellos entendieron que es lo importante, que entraban en una iniciativa, en una iniciativa nueva, que el lucro no sería tan corto plazo, pero que entraba para ayudarnos, apoyar a unas comunidades vulnerables resolviendo un problema social y ambiental. Entonces, ellos entraron en el proyecto. Bueno, este diseño ganó varios premios, ¿no? Ganó, ese es un, digamos que es el premio más importante de diseño, Cobogo Mundau, Cobogo es como la celosía en portugués. Cobogo Mundau, diseño sustentable, identidad de brasileño y premios internacionales. Ganó ese premio, design, ¿cómo se llama? El design, ¿no? 2022. Entonces, ya se hizo, ya hasta se hizo famoso, ¿no? Esta iniciativa ya en Brasil se comenzó a ser famosa y a ganar. Y a ganar varios premios. Y mira, ya es 220 reales la pieza. O sea, pasamos de, ¿cuánto era? 8 reales el kit tonelada a 220 reales la pieza. Para ver cómo fue. Es un impuesto del 18%. Es que después entran otros parámetros, ¿no? Que no es tan fácil como puede aparecer, ¿no? Bueno, otra idea, ¿no? Estamos aquí ya hablando de una solución ya rentable hasta para la comunidad. Y aquí hablamos también, ¿os acordáis que Erick explicó cómo se recogía el sururu? Se metía a las 3 de la mañana a 3 metros de profundidad, cogía fango. El fango lo separaba en unas condiciones casi inhumanas. Entonces, ya el proyecto previó la posibilidad del cultivo. Esto son especies de long line o bateas, ¿no? El tipo de la construcción típica, o sea, el cultivo típico de los mejillones, principalmente en las rías gallegas. Y se empezó a estudiar, ¿no? Entonces, también por esto, se ganó otro premio de innovación acuícola. Porque es la primera vez, sí que se hace en el sur de Brasil con los mejillones normales, digamos, aquí que conocemos en España. Pero nunca con el sururú. Entonces, se ha empezado ya la, no la producción, pero sí ya la investigación del sururú para hacerlo en bateas. Con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya hay un interés para que también las mujeres se dediquen al cultivo, que no solo se dedicaban a la B, a la B que ya venta, hay una inserción ya de género ahí para la intervención. Y las condiciones, ¿no? De trabajo, que serían otras. Pero se están iniciando los estudios. Bueno, y esto ya entramos en, a partir de esto, ¿no? ¿Cómo fue pensado? Y ahí en cualquier momento entras tú. ¿Cómo sería, no? Tenemos el cultivo, tenemos también el... la recolección, ¿no? La fabricación del cobogó, que sería esta celosía. Entonces, bueno, esto es lo que sería anteriormente, ¿no? El flujo de una economía no circular. Y a partir de ahí se crearía, ¿no? Empezaría a ir la concha, nosotros le llamamos entrepuesto. Entrepuesto, digamos, es la instalación para la fabricación del cobogó, ¿no? De la celosía. Entonces, iría, entraría en una economía socio-circular. Al mismo tiempo fue creada una moneda social en la comunidad. ¿Para qué? Para que el recurso generado se quedara en la propia comunidad. Y no fuese para el exterior, ¿no? Para otra, ¿no? Sino que tuviese más beneficio. O sea, más beneficio. El beneficio obtenido que se quedase en la propia comunidad. Es una moneda de la comunidad llamada sururote. Erick también puede explicarlo mejor posteriormente. Acciones locales, la operación. Bueno, a todo esto nosotros le llamamos el ecosistema creado, el ecosistema social que se generó a través del proyecto, ¿no? Pensamos, o sea, pensemos. El proyecto, si me ha olvidado comentarlo, finalizó. O sea, los recursos, los aportes externos, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, finalizó. Pero nosotros queríamos, o sea, normalmente y desgraciadamente cuando se finaliza un proyecto de cooperación, es muy difícil sustentar a esa iniciativa. Es muy complicado. Cuando se acaba el aporte externo, normalmente las acciones, a no ser que entre el gobierno de una forma o con una política pública específica, normalmente se pierde. O sea, se acaba, ¿no? Hay unos beneficios muy puntuales y ya está. Pero aquí queríamos que realmente valdría la pena pensar en algo más, ¿no? Mantener. Entonces, también a través con una ONG local, que es la que creó la moneda, con nosotros que estábamos pensando en todo el ecosistema, con el diseñador que creó el Cobogo, la empresa privada muy importante, Portobelo, que le dábamos la salida, la salida, la creación, que ellos entraron como, le decimos, parcero, ¿no? Bien la palabra directo en portugués, la colaboración directa, el socio, el socio directo, sabiendo que necesitamos una producción suficiente para atender a la demanda establecida para la venta de este producto. En fin, con todo esto se creó un ecosistema para intentar mantener la intervención. ¿Cómo? La solución sería creando una empresa social, ¿no? Donde el lucro, se generase lucro, pero el lucro volviese a los beneficiarios últimos de la unión, a los productores, a los recolectores, a los que viven en estas favelas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando quieran. Creo que lo más importante aquí es que nos dimos cuenta de cómo una solución que hemos encontrado luego fue un conjunto de soluciones, incluso un ecosistema. Cuando nos decían, ah, vale, queremos 1200 piezas, 1200 cobogos, decíamos, vale, nos tardará un año en prepararlo. No, 1200, mes. Y ahora, ¿qué? ¿Y ahora qué? No sabemos cómo hacerlo. Así que tuvimos que crear todo el entrepuesto que, no sé cómo. Y, ¿cómo vamos a comprar las conchas a la gente de la comunidad? Ah, vale, estamos con una moneda social, algo local que pueda garantizar que van a tener los beneficios en la propia comunidad, en la misma comunidad. Mejorar las condiciones también para más gente. Y el fondo, el que queremos tener también con el lucro, porque yo personalmente, yo soy el administrador de la empresa. No quiero la impresión que... Contra la mente, 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 contra la mente. No, está muy claro que todo vuelve a la comunidad. No estoy interesado. No estamos interesados como ya ves. Así que, ah, nada, sigue, Alejandro. Contra la mente... No, es simplemente esto. Entonces, bueno, mucho también recibimos críticas hasta por la creación de esto. Esto todo es innovador. Era pensando, fallando, buscando soluciones. ¿Cómo se operacionaliza esto? Es muy difícil. O sea, los impuestos tenemos que pagar más que los lucros generados. En fin, todo muy complejo. Mucha crítica era, ¿y por qué no los propios beneficiarios eran los que gestionaban la empresa social? ¿No? Que al final fue... O sea, porque primero no quieren... O sea, primero hay un problema de capacitación real, podríamos capacitarlo y demás, pero tampoco quieren. O sea, es más complejo de lo que parece. Entonces, bueno, no disponemos a gestionar esta empresa, no ganando lucro. Los lucros serían para los propios beneficiarios. En fin, todo esto es muy complejo. Los impuestos en medio... Era algo innovador, acertando y fallando y viendo cuál sería el mejor camino. Esto, bueno, para que veáis alguna foto. Ese es el sururote, la moneda local creada. Creo que esas son las mariscadoras, ¿no, Erick? En una foto, la que se dedicaban a la venta del sururú. Esto, bueno, un poco lo explica, ¿no? El ecosistema también, que ya lo hemos visto. Actualmente estamos en una producción de 600 cobogos al mes y expandiéndonos, ¿no?, para conseguir 1.200. Y el cliente es la Portovero, ¿no?, que ellos después ya lo venden en la red de empresas. Es una cadena que tienen por todo Brasil. Esta es la fabricación, este es lo que llamamos el entreposto en portugués. Es como la fabricación, el lugar donde se fabrican los cobogos. Ahí fabricándolos, ese es el molde, ¿no? La fabricación final y cómo quedaría. Sí, por finalizar, vamos a hablar un poco de impactos. Y a mí me gusta pensar que impactos son más que números, como decía en el principio. Ya hemos producido más de 9.000 velocidades. Hemos quitado del medio ambiente 60 toneladas de conchas. No es mucho si pensamos que al día llega a ser 5 toneladas, pero ya es algo, ¿no? Y sabemos que el carbono que estaba está capturado en las velocidades de manera permanente. Tenemos 30 familias directamente impactadas. Hemos generado 20.000 reales en surrotes, en la moneda local, que no significa mucho como un número. Pero cuando escuchamos de una señora llorando que pudo por primera vez tener una fiesta de cumpleaños para su hijo, es otra historia. Y no se puede poner en impactos mensurables lo que sentimos ahí y es por lo que trabajamos. Hemos generado o hemos invertido 150.000 reales en empleo formal. Y hay otro impacto indirecto que es para muchos de los trabajadores que están ahí. Es la primera vez que tienen un empleo formal. Incluso no tenían ni siquiera identificación DNI antes de empezar con el proyecto. Así que tenemos también impactos en ciudadanía que no hemos mensurado. Y bueno, por ahí seguimos. También tenemos ahora la posibilidad de hacer la misma cosa en otra comunidad, en otro sitio que también está muy vulnerable, muy interesada. Acabo de escuchar un audio de Roberta, que el alcalde está muy interesado en el proyecto, así que puede que tengamos una nueva intervención con la misma idea. Sabemos que son otros retos nuevos, un nuevo ecosistema, pero estamos muy, bueno, con muchas ganas de hacerlo. Y nada, por fin quería, seguro que tenéis preguntas, pero también para que podamos discutir un poco. Os cuento que este año ha sido un año muy difícil por mucha lluvia. El sururú necesita el agua de esto, entiende Alejandro mucho mejor, el agua salobra, ¿no? No es ni... Sí, en una laguna, la laguna tiene que ver en el mar, cuando entra agua del mar y necesita un poco salada el agua. Pero con la lluvia se cambia la salinidad del agua y ya no crece el sururú. Y además ha llegado una especie distinta, invasora que está ocupando todo el espacio y ya no se encuentra sururú en la laguna. Así que un nuevo desafío, un nuevo reto de cinco toneladas día y ahora ya no encontramos conchas, no sabemos qué hacer. Así que traigo un poco para que si tenéis ideas, que nos puedan apoyar ahí en pensar en nuevas soluciones, que probablemente van a ser otras y otras y otras soluciones, que podamos discutirlo juntos aquí. Y eso, ¿no? Vale. Gracias. Bueno, entonces, nos están siguiendo también gente desde Brasil, con lo cual pueden intervenir si quieren. La idea ahora es tener un tiempo para conversar. Entonces, bueno, pues quien quiera levanta la mano y puede hacer un comentario, una pregunta y vamos haciendo una ronda. Así os pediría que os presentaréis muy brevemente, por si luego a alguien le interesa conectar con vosotros o vosotros. Y podemos acompañar. ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, yo soy Guillermo, soy estudiante del máster y quería preguntaros acerca de esta moneda social. Me ha parecido muy interesante. Y quería preguntaros dos cosas. ¿Cómo se genera la legitimidad o la confianza de la comunidad con esta moneda? Y luego, ¿en qué momento se hace el cambio de moneda? Porque supongo que el que compre la celosía lo pagará en reales. ¿En qué momento se convierte a sururotes, habéis dicho? Sí. Pues como se explicaba Alejandro, una ONG local cambió incluso su estatuto para que pueda ser un banco comunitario y hacer la gestión de la moneda. Y tiene muchísima legitimidad ahí localmente, así que no fue un desafío, no fue un problema. Ya todos les conocen, se fían de ellos. Y el cambio, bueno, cuando traen las conchas, las mariscadoras, les pagamos en moneda social que se puede utilizar en el mercadillo local ahí. Y luego el dueño del mercadillo va al banco comunitario de la ONG y cambia por reales. Solo un comentario que no tiene nada que ver con la comunidad social, pero la situación de la comunidad tiene muchos problemas. Drogas, delincuencias. Entonces esta ONG local fue fundamental para nosotros entrar en la comunidad, porque es peligroso. Entonces, bueno, fue fundamental también para la creación de todo esto. Quizás una cuestión que tuve la suerte, o bueno, no sé si llamarlo suerte, de conocer esa comunidad para quienes estamos aquí, son niveles de desarrollo socioeconómico más propios de Haití o de África que de un país como Brasil. Es realmente muy duro lo que se está viviendo allí y son comunidades de las realmente frágiles y con las que es muy difícil trabajar. Entonces las cifras que habéis dado son muy pequeñas en términos cuantitativos, pero realmente yo creo que es un éxito porque estáis trabajando en el segmento más difícil. Si quería preguntaros por este último que habéis comentado, supongo que también tiene relación con el cambio climático, que es la salinidad del agua, las lluvias. Entonces, bueno, la primera pregunta era primero cómo está funcionando este sistema de bateas, que en Galicia, como sabéis, es bastante común. Hay una producción muy importante de las primeras o segundas del mundo en Mejillón. Entonces quería saber un poco cómo funciona ese sistema. Y segundo, desde el desconocimiento, pero en Galicia también ha empezado a pasar. Eso pasó hace un año o hace dos años, que debido a las lluvias bajó la producción. Me consta que por cosas que he leído, la Universidad de Vigo creo que era la que más estaba investigando este tema. Y no sé si habéis tenido contactos o algo alrededor de este problema, que allí también empieza a pasar. Bueno, del cultivo, en el proyecto lo que tuvimos fue la prueba de concepto. Sabemos que funciona, puede estar bien. Ya tenemos ahora una segunda fase que está diseñada, pero en fase de implementación. Creo que el viernes tendremos una reunión para decidir finalmente cuándo entra en el agua la segunda fase. Y ya tendremos respuestas un poco mejores para ti en pocos meses. La otra, perdón. Así de contactos por la lluvia. Sí, sí. Es algo un poco más emergencial, que no tiene techo las casas de la gente que está ahí. Así que la lluvia no afectó primeramente a los sururús, a los mexiones. Afectó a la gente que estaba en situación. Incluso nosotros de IAVS hicimos una campaña de nosotros, de nuestros sueldos. Les dimos algo de apoyo emergencial. Pero sí que es importante que sepamos que se puede hacer desde la experiencia de otros países que ya tienen mucho más trayectoria en estos temas. Sobre, en fin, los contactos y demás. Sí, hasta, en fin, nuestra relación más inmediata es el sur de Brasil, que tienen mejillones y problemas que pueden ser no similares. Estamos hablando, Maseyo es una región tropical, con aguas tropicales. El sur yo es una región fría, con agua similar a la española. Entonces, se puede ver el concepto, a ver si se puede hacer algo, pero no es exactamente lo mismo. Y sobre las experiencias, el mejillón tradicional, sabéis que se pega a la roca, ¿no? Y después las bateas, se fija con los pelitos que tienen, ¿no? Se fija a las cuerdas. Y este problema era ver, ¿no? Porque estos se encuentran en el fango, no están en las rocas. Pero ha sido, en fin, ha funcionado. Entonces, a partir de ahora entra, como dice Ariel, esa segunda fase. Si podéis presentaros, como habéis visto, nuestro anterior preguntante era gallego. Gracias, mi nombre es Pedro Álvarez. Soy diseñador de Food Systems y también Venture Builder. Y me preocupa que habéis comentado que las aguas están contaminadas en el lago. Entonces, el producto que sale de ahí probablemente no sea seguro para la alimentación. Ahí hay otro trabajo maravilloso que hacer, de intentar que esas aguas o esos vertidos que se están haciendo a la laguna no lleguen a hacerse o se conciencie a la población de la zona para darle realmente un valor alimentario que ahora mismo no lo tiene, aunque la gente no sea consciente de que esos mejillones no son comestibles. A ver, volvemos un poco al principio. Que antes del proyecto, que fue con el FOMIN del BID, que luego ahora es el BID Lab, el Laboratorio de Innovación Social del BID. Fue una parte del proyecto. La otra parte estaba con un préstamo que iba al Ayuntamiento de Maseyo, que iba a ser utilizado para la construcción de una depuradora. Y sí, sabemos que no, no está seguro para el consumo. Y bueno, justo al iniciar el proyecto se cambió el cálculo del rating de riesgo del banco. Y el préstamo no salió. Así que no salió la depuradora. Seguimos intentando. Tenemos el proyecto hecho y buscamos apoyos por todas partes para quien pueda apoyarnos en la construcción. Incluso la empresa que ahora compra las celosías está un poco más preocupada en tener la cadena limpia. Y le decimos, pues si quieres la cadena limpia, hay que tener una depuradora. A lo mejor sí. Así que es algo que ya tenemos en mente y estamos buscando el apoyo para hacerlo ya hace mucho. Es muy importante, que de verdad no está seguro. Vamos a coger tres preguntas, tres comentarios y luego ya. Nada, mi nombre es Sandra Martín, soy fundadora de Smartin Circus. Simplemente deciros que estamos desarrollando una propuesta también un poco en vuestra misma línea. Trabajando también con la concha del mejillón, en este caso de Galicia. Por eso seguramente encontraremos ahí sinergias y daros la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Y creo que en el contexto en el que estáis trabajando, como habéis dicho, pues realmente impacta de manera muy visible. Entonces, lo que habéis estado comentando, yo también quería entender un poco en ese modelo que habéis planteado más de ecosistema, que vuestra función, inicialmente entiendo que habéis sido los activadores a través de... Y una vez que ya esa financiación inicial ya no está, dijéramos, esa activación, ¿cómo la conseguís mantener? Eso es una pregunta. Luego también otra pregunta en relación al desarrollo del material. El desarrollo del material, ¿cómo la veis? Porque entiendo que la capacitación de la producción del producto sí que se ha hecho a nivel local, con las propias comunidades, como habéis dicho. Pero esa creación del material, ¿cómo la fabricáis? Si son las propias comunidades también quien... la propia comunidad quien la hace. Y cómo todo ese desarrollo y más de un poquito de lo que es el material, pues cómo habéis también involucrado a la comunidad. Y bueno, se me ocurrirían millones de preguntas, pero ya creo que con un par de ellas es suficiente. Muchas gracias. Y para allá, Tadeu, y luego estábamos en la parte de la deuda. Hola, Tadeu, yo soy de IAVS, pero voy a hacer un comentario y pregunta también, ¿sí? Un poco de comentario. Tuvemos en Vigo, en la Coruña, hicimos un intercambio muy importante. Conhecemos todo lo que están haciendo de construcción. Es un proyecto muy grande en la Unión Europea. Y con las conserveras, estamos hablando de 300.000 toneladas de mexilones al año. Todo el Brasil produce como 10.000 al año. Entonces, hay una experiencia muy fuerte, muy acumulada. Tuvemos con la OCAID, miramos una casita hecha toda de conchas de mexilones. Son muy fuertes, pero en el proyecto teníamos que hacer una agregación social de valor. Es un poco loco, ¿sí? Pero fue la estrategia que conseguimos. ¿Sí? Hay otras posibilidades. Ahora, tuvemos en Soria, hablamos mucho de contrato social. Y el proyecto ganó un premio importante en Brasil de innovación social por el ecosistema. Que creo que es un poco del tema de contrato social. Habla un poco de la dificultad que tuvemos para construir, construcción de un ambiente que se pueda tener soluciones a cada día. Que se pueda tener aporte de otros actores muy importantes. Que se pueda mantener un espacio de innovación social. Buenas, mi nombre es Luis Suárez. Soy alumno del segundo curso del máster y becario del ITD. Y bueno, felicitarlos por las innovaciones que nos han mostrado. Y quería consultarles si es que hubo participación local en el diseño de estas soluciones innovadoras. Gracias. Quería volver también un poco a la pregunta anterior. Sobre primero la contaminación de la laguna. Sabemos todos que el agua está contaminada. Se sigue vendiendo el sururú. Se sigue comiendo el sururú. O sea, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Si no se vende el sururú, las personas no tienen cómo comer, no generan recursos. Todo el mundo sabe que está contaminado. Se vende, cuidado, el producto, la carne, la venta tradicional. Se cocina, se cuece. Hay una primera cocción. Ellos lo hacen en aquellas latas que se vio aquí en las diapositivas. Se separa la concha, ¿no? Que genera la concha. Se vende solo la carne en bolsitas de plástico. Pasan los coches y lo compran. Después, en la casa, los que lo compren, se vuelve a cocinar de nuevo. Hay dos cocciones. Entonces, bueno, mata microorganismos, no lo suficiente y demás. Otro problema es que en la laguna hay metales pesados. Aunque pensemos en una depuración de moluscos, simplemente va a haber metales pesados. Eso es una cuestión ya más grave y una cuestión de entrar varios poderes públicos para solucionarlo. De momento no hay, no se hace nada. Esto ya es un problema, viene a ser crónico. Pero bueno, en fin, se sigue consumiendo. No le puede decir, no se consuma, no lo venda. Vamos a prohibirlo porque no se puede hacer nada. Porque si no, estas personas no pueden generar recursos. Eso es la primera parte. Eso luego, ahora se lo dejo a Eric que sabe mejor del proyecto. Sobre las cuestiones de los socios, ¿no? Desde que empecé el proyecto ha habido socios, ¿no? Voy a decir la palabra parceros porque creo que es más bonita y viene mejor al proyecto. Parceros que estaban desde el principio, otros que han salido porque el proyecto ha ido por otros que se han mantenido, otros que están súper interesados. Van saliendo, van, y creo que es la dinámica. Va a ser la dinámica. Con dificultad, con no. Eric siempre dice, tenemos que ver mucho a las personas y demás. Tenemos que, en nuestro objetivo último a las personas, sí. Y yo estoy de acuerdo. Pero yo sé mucho el de, sí, pero si no alcanzamos la meta que ha establecido el Banco Interamericano de Desarrollo, nos van a dar el segundo desembolso para el proyecto. Entonces, también hay que ver la meta del proyecto. También hay que atender a las cuestiones de prestación de cuenta. Es que hay que atenderla porque si no, no recibimos más recursos. O sea, es que está todo, todo, al mismo tiempo hay que hacer todo. Y claro, el objetivo último, que estoy súper, Eric, estoy súper de acuerdo, es la palabra, es los beneficiarios, ¿no? Es que siempre digo mucho esto dentro del instituto. Ya le paso la palabra. Sí. Sí, de hecho, creo que hemos creado un mini contrato social. Ahí con el arreglo que fue necesario, un arreglo muy complejo con actores con intereses muy distintos y muchas veces muy egoístas. Y no sigue. Después que, por ejemplo, cambió el alcalde, no vinieron a ni siquiera una reunión del comité de gestión del proyecto. No, ya no es una prioridad para el nuevo alcalde. Lo que suele pasar en algunas partes de Brasil, la política es muy destructiva con el anterior. Y bueno, es lo que buscamos ahora. Tenemos a un socio que sigue, que se incorporó, que es la empresa, la Portobelo, la demanda. Esto, incluso, Carlos, creo que es algo que podemos discutir un poco más, de cómo mantener vivas las alianzas que creamos en estos contextos tan complejos. Que cuando cambia la gente, muchas veces se va todo abajo. Y nada, con la empresa sí que estamos buscando ahora crear un nuevo arreglo, nuevos socios que podamos tener un nuevo comité de gestión para seguir trabajando. Hemos estado hasta el momento desde que se acabó el proyecto IABS y la empresa. Y para la otra pregunta, incluso, fue la empresa quien nos enseñó cómo hacer una celosía que puede resistir a 12, una encima de la otra, que de eso no entendemos nada. Si no pudieran decirnos, ah, hay que hacerlo así o de otra forma, con estos ingredientes, no podíamos. Sí, sí, se encargaron de aprender, porque tampoco lo sabían, normalmente compran y venden. Se encargaron de aprender con su equipo y luego de capacitar a nuestro equipo ahí. Y bueno, la participación, sí hubo bastante. El nombre Sururote fue elegido por la propia comunidad. El diseño, incluso, que está en el papel, ahí fue todo de las propias mariscadoras. Pero sí que teníamos algunos desafíos de legitimidad. No sabíamos a quién invitar. Los actores, los representantes más fuertes de la comunidad son los, bueno, un grupo religioso que al BID no le interesaba. Son religiosos, así que el BID no puede apoyar que representen a la comunidad en un comité de gestión. Y bueno, lo de las drogas, son los líderes más fuertes. Teníamos que pedirles permiso para hacer muchas cosas, pero tampoco queríamos que estuvieran en el comité de gestión. Así que es muy difícil encontrar ahí justo a quién buscar que pueda decir que es legítimo para hablar en nombre de todos los beneficiarios. Hola, yo soy Cristian, soy estudiante de este máster y, como habéis comentado, vuestra institución lleva años colaborando con el máster y recibiendo estudiantes en prácticas. Entonces, mi cuestión es, en el caso de que alguno de los que estamos aquí el año que viene, finalmente vayamos al IABS, ¿cuál sería más o menos nuestro cometido? ¿Participaríamos en este proyecto? ¿Cuál podría ser nuestra aportación? Hola, yo Santiago, becario del ITD también después de haber estudiado el máster. Quería preguntar por algunas cosas positivas o claves de éxito que hayan tenido a la hora de alinear estos intereses entre un BID, ustedes, la municipalidad, que me imagino que es bien difícil, pero algunas cosas que sí hayan funcionado para lograr mantener en el centro de la conversación las familias y no empezar por los intereses individuales de cada organización. ¿Te respondo a la primera sobre el programa de prácticas? Bueno, siempre, o sea, nosotros solo tenemos este proyecto, tenemos, como mostré en la diapositiva anterior, muchos proyectos actualmente, no sé si son, no sé el número, 17, ejecutándose en la actualidad, una cosa así. Entonces, bueno, en Alagoas, los que los alumnos suelen venir o para Alagoas o para Brasilia, pueden colaborar en un determinado proyecto, nosotros ofertamos algunas plazas, y aquí, por ejemplo, sabemos que puede aportar el alumno alguna de las cuestiones, pues ofertamos esta plaza para colaborar en este ecosistema, o en otro proyecto diferente, tenemos, en fin, varios otros proyectos en Brasilia, lo que siempre, y aprovecho para decirlo aquí, decimos en las reuniones previas con los alumnos que vienen a hacer las prácticas con nosotros, es que tiene que ser un poco flexible, porque cuando nosotros pedimos una plaza, a lo mejor el proyecto está en una situación y cuando el alumno viene, que ha pasado seis meses, siete meses, ocho meses, el proyecto está en otra situación de la que habíamos planteado esto. Entonces, a lo mejor ya no es tan interesante para el alumno, pero puede contribuir en otras, o hasta en otro proyecto. Son proyectos muy interesantes todos, son proyectos de desarrollo, yo creo que el alumno tiene que venir un poco con esa mente un poco más abierta, que a veces no es lo que él piensa que va a hacer, o a lo mejor si viene para Brasilia, en nuestra sede principal, en fin, la colaboración es mucho de oficina también, no tanto, intentamos siempre que viajen y que conozcan a los beneficiarios últimos de los proyectos, pero es más de ordenador realmente, para ver cuestiones que todo el mundo hacemos en los proyectos, no es tanto de contacto con el beneficiario último, en fin, un poco esa imagen que tenemos un poco todos del proyecto de cooperación al desarrollo, que vamos a dormir en red, en hamacas con comunidades indígenas, no es así, o sea, no es bien así, sí que hay un contacto con los beneficiarios, pero no es tan eso que nos imaginamos un poco nosotros, mucho trabajo de oficinas y demás, si se oferta alguna plaza, me imagino que si todo sale adelante, pues se ofertaremos alguna plaza para este ecosistema social, pero conocerás a los beneficiarios, pero también hará mucho trabajo, o sea, mucha colaboración de oficina, pero bueno, es muy interesante cómo trabaja, o sea, se verá cómo se trabaja una organización del tercer sector en Brasil, que es muy interesante, le damos las oportunidades de viajar, conocer otros proyectos, la integración en la vida brasileña, que es muy buena, muy positiva, y bueno, habrá desafíos, habrá algunos problemas, pero entre todos los intentamos siempre superar. Bueno, a ver, claves, no sé, un poco, la suerte es muy necesaria también, y creo que lo más importante es entender que las alianzas son vivas, que cambian, es casi como un alineamiento de estrellas, que en un momento está, en el otro ya se ha cambiado, pero cuando te das cuenta, hay otras estrellas que no estaban, y ahora sí que están alineadas, y se puede, es un esfuerzo constante de intentar entender al contexto y trabajar. Yo como coordinador del proyecto, seguramente 80, 90% de mi tiempo era el esfuerzo de mantener a las estrellas alineadas para que pudiéramos llegar al fin. Muy bien, pues, pues nada, vamos a terminar, ahora si queréis hay un tiempo para conocernos y hablar entre nosotros, cosas que hayan quedado pendientes, y le quería pedir a Tadeu, a SAD, sí, te quería pedir Tadeu, o a ti, o a María, o a los dos, que cerrarais vosotros como representantes, bueno, no sé, de llaves están representando ellos también. Sí, pero realmente, Tadeu ha tenido mucho que ver con muchas de las cuestiones que han permitido, que, por ejemplo, todos los años, hay un equipo de alumnos de este máster, trabajando allí en Brasil, es un gran entusiasta del máster de tecnología y traducción. Muy bueno, entonces, primero muy bueno, porque yo vengo acá un poco con más frecuencia que los demás de IABS y hacemos un esfuerzo muy grande, estamos acá con ocho directores nuestros, incluso con parte de plata individual de nosotros para poder estar todos aquí, para conocer un poco todo ese contexto que yo hago, siempre estoy hablando, pero creo que no era el que venía, pero los demás no creía mucho que estábamos hablando, y hicimos un esfuerzo muy grande y tuvimos una recepción acá, maravillosa, como siempre, en Soria, ahí estuvemos una viación con Carlos Gregorio para conocer una finca, todo muy lindo, y primero un agradecimiento muy grande, estamos acá, siempre traziendo mucho trabajo a ustedes, pero siendo muy bien recibidos acá, y para nosotros es muy importante la conexión que tenemos. Hoy, nuestro principal proyecto, viviendo en Brasil, es ITD. ITD es el ejemplo para nosotros de lo que es cooperación. Estábamos en la embajada ahorita, por la hora del almuerzo, y estábamos hablando con el secretario, el diplomata, que es un ejemplo de cooperación. Se queda casi 10 años que estamos juntos, y trabajando, peleando, buscando innovaciones, y nos da mucho conforto de estar acá, y con eso a casi todos acá de ITD. Y cuando tenemos la posición de tener alumnos de máster, que me gusta muchísimo, la conexión que queremos tener con la academia, pero también con los jóvenes, y ya estamos nos quedando mayores, entonces, es muy bueno tener un intercambio. Nuestra equipo es muy joven en Brasil, y cuando llegan los alumnos, creo que hay una conexión natural y crea una sinergia muy positiva. Incluso ahora el problema que tenemos es que todos quieren venir acá, entonces, espero que van a tener alumnos también de IABS, creen que el próximo año Flávio está intentando venir, y hay una disposición muy grande de colaboración, por la diversidad, por el conocimiento, por la vida que tienen acá, y nosotros tenemos allá, entonces, es muy rico todo lo que pasamos, y es para nosotros la conexión, la colaboración, en un principio que queremos tener, con una cultura muy fuerte dentro de IABS, y mira, tú sabes, Javi está allá, Javi, Jaime y tantos, Miguel y todos los otros, que aprendemos mucho con ustedes. ¿Se recuerda? En 2016, estuvemos juntos haciendo la planificación de IABS y fue muy importante la participación de ustedes para todo lo que tenemos hoy, incluso viviendo las crisis nuestras, la crisis del Brasil, y ahora queremos incluso empezar la cooperación triangular, mira, que hablaríamos de esto hace cinco años, todo lo que estábamos viviendo. Entonces, lo que podemos hacer es hablar y agradecer, mirar que hay muchas personas muy interesantes ahí, que van a recibir ustedes, si posible, muy, muy, muy bien, con algunas dificultades, o muchas dificultades. Ahora pensamos en un proyecto de Amazonía, que va a tener contacto con los indígenas, si quieren, si quieren, un mes allá, si está bien. Pero, por supuesto, que son culturas, son retos muy importantes que tenemos que hacer con mucho cariño, pero es todo. Entonces, lo que quiero es agradecer, Carlos, a todos, a ti, a todos, que es el momento en que estamos acá, y pensar en más cosas, tenemos que hacer más cosas. Entonces, creo que es una complementariedad. Nosotros somos muy de ejecución de proyectos, somos muy de poner la piel en terreno y desde ahí, trazer conocimiento, prácticas, vivencias, pero tenemos algunos retos importantes. Por ejemplo, cómo transformar todo lo que estamos de buenas ideas en una escala grande de intervención para ser muy efectivo con más gente. Nuestros proyectos son muy chicos con lo que necesitamos, hablamos de 1.500 familias, estamos con 30, 40, vamos llegar a 50 familias ahora en torno a lo que estamos haciendo, pero queremos las 1.500 que necesitan. Estamos hablando de personas que comen una vez al día como lo máximo. Entonces, queremos poder, y creo que la conexión, la colaboración, otros conocimientos de otros países y todo, creo que con esto, creo que hacemos un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.